Música Utilizando el navegador a tu preferencia, ingresa a la página d2l.ibero.mx Para entrar necesitas poner tu usuario y contraseña. Lo primero que tienes que hacer es poner la letra A seguida de tu número de cuenta, incluyendo el número o letra verificadora. Recuerda que no debes escribir el guión al poner tu número de cuenta. La contraseña es la misma que utilizamos en el portal de servicios escolares, la cual cuenta con mayúsculas, minúsculas, números y un carácter especial. Damos clic en ingresar y listo, ya entramos a Brightspace. Espero te haya servido.